Hola que tal amigos bienvenidos hoy vamos a ver el legendario Jackknife de la marca Tyco que ya no existe es un trailer muy bonito este lo tenemos todavía en buen estado ahora vamos a ver que es lo que hace este trailer que es lo que hace este trailer que es lo que hace este trailer no olviden suscribirse a Radio Control nos vemos hasta el próximo video